doble restitución voy a repetirlo una vez más doble restitución quiero introducir esta enseñanza enseñando lo que significa la palabra restituir que significa la palabra restituir what does the word restituir mean? escucha esto significa devolver una posición o una cosa a la persona que originalmente la poseía restituir tiene que ver con devolver o tiene que ver con recuperar algo alguien me está poniendo atención doble restitución ahora quiero que entienda una cosa tengo que explicarle esto para que pueda entender lo que quiero enseñar en esta mañana quiero decirle que una de las habilidades del ser humano es la capacidad de retener cosas primera de tesalonicenses capítulo 5 el versículo 21 dice de esta manera examinarlo todo retened lo bueno alguien se tiene que alegrar con eso examinarlo todo retened lo bueno entonces retener es sinónimo de guardar dice la palabra que debemos de retener o guardar lo bueno entonces que pasa cuando retenemos o guardamos algo alguien me está siguiendo cuando retenemos o guardamos algo se activa una ley esta ley es conocida como la ley de la acumulación acumulación tiene que ver con amontonar tiene que ver con retener o juntar algo y todos los que estamos aquí a través de los años hemos venido acumulando cosas alguien me está entendiendo lo voy a volver a repetir todos los que estamos aquí con el correr de los años hemos venido acumulando cosas ahora como hijos de Dios debemos de aprender a examinarlo todo rechazar lo malo y retener lo bueno en otras palabras lo que me hace daño lo que me afecta lo que no es para mí yo tengo que aprender a rechazarlo to discard it ay, 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 ay alguien me está poniendo atención dice lo que me hace daño lo tengo que echar fuera no retengas algo que te está haciendo daño si te está haciendo daño aprende a rechazarlo aprende a decir eso no es para mí eso no me pertenece a mí y usted lo rechaza pero lo bueno usted no lo puede rechazar usted lo va acumulando se activa una ley de acumulación cuando usted recibe algo bueno usted empieza a acumular lo bueno y quiero decirle que todo en esta vida se puede acumular sabe cuál es el problema de hoy en día que la gente no ha aprendido a rechazar lo malo en vez de retener lo bueno y desechar lo malo pareciera ser que las cosas son al revés lo bueno lo rechazan y retienen lo malo por eso hay gente escúcheme bien que en vez de rechazar las heridas del corazón en vez de rechazar el odio en vez de rechazar el rencor van reteniendo y acumulando todas esas cosas pero la palabra de Dios nos manda a desechar las cosas malas y nos aconseja a que retengamos las cosas buenas si tú quieres ver cambios en tu vida en este año tienes que aprender a retener lo bueno tenemos a un Dios poderoso tenemos a nuestro Padre Celestial Él ha sido bueno con nosotros y Él nos ha mandado cosas buenas todo lo bueno hay que retenerlo para que se vaya acumulando ¿me está entendiendo? entonces ¿qué se puede acumular? ¿qué se puede retener? ¿qué se puede retener? literalmente todo lo invisible y lo visible hay cosas invisibles y cuando hablo de invisible estoy hablando de que usted no las puede ver con sus ojos naturales pero ahí están dije no las puedes ver con tus ojos naturales pero ahí están son cosas invisibles como qué pastor como el amor como la paz como el gozo como la paciencia como el poder como el dominio como los territorios como la unción como la autoridad como la fe todas esas cosas no las puedes ver pero las estás cargando están dentro de ti y quiero decirle una cosa todos los que estamos aquí tenemos diferentes niveles de acumulación en otras palabras Dios es tan grande y tan poderoso que te da la opción si lo quieres retener o no es por eso que hay gente que tiene más unción que otra hay gente que tiene más autoridad que otra hay gente que tiene más fe que otra porque ha aprendido a retenerlo alguien me está entendiendo todo lo bueno que viene a tu vida hay que ir reteniéndolo y acumulándolo está aquí entonces todos entendemos ese punto le voy a decir esto estamos hablando de la doble restitución y para que una persona reciba una restitución la persona tuvo que haber perdido algo una persona no puede recibir restitución si a la persona no se le ha quitado o se le ha robado algo para que alguien te devuelva algo esto significa que alguien te tuvo que haber quitado algo o te tuvo que haber robado algo está aquí iglesia entonces dije al principio que todos los que estamos aquí con el correr de los años hemos ido acumulando cosas cosas buenas está acá hemos ido acumulando fe por ejemplo yo le garantizo que su fe no es la misma que cuando empezó a cuantos les ha crecido fe en su vida con el correr de los años te van pasando cosas y Dios muestra su mano de poder y tu fe va aumentando dice amen a eso entonces todos hemos acumulado cosas en nuestra vida y que pasa cuando una persona acumula grandes cantidades de algo bueno le voy a decir lo que pasa el enemigo quiere robarle lo que usted acumuló el enemigo entra en una misión de robarte lo que has acumulado por años por eso no se trata de retener y acumular solamente se trata de retener se trata de acumular pero también se trata de proteger lo que Dios nos ha dado no dejes que el enemigo te robe nada dije no dejes que el enemigo te robe nada porque cuando usted acumula algo el enemigo tratará de robártelo todo lo bueno que has acumulado el enemigo quedará quitártelo entra como en una misión de quitarte todo lo que has guardado ¿me está entendiendo iglesia? por eso hay personas que antes tenían paz pero hoy ya no hay paz antes caminaban en sanidad pero hoy ya no hay sanidad antes caminaban en gozo pero hoy ya no hay gozo porque el enemigo ha entrado y ha robado lo que has acumulado pero yo traigo buenas noticias en esta mañana hay una ley que existe en la Biblia es la ley de la restitución dije es la ley de la restitución en otras palabras todo lo que el enemigo te robó hoy lo va a tener que regresar dije lo que el enemigo te robó en el 2019 hoy en el 2020 no le va a quedar de otra que regresártelo alguien me está entendiendo el enemigo siempre trata de quitarte lo que has cuidado lo que has logrado lo que has trabajado lo que has retenido porque el diablo es un ladrón usted sabía que uno de los nombres uno de los títulos de Satanás es el ladrón Juan 10 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir uno de los títulos de Satanás es el ladrón Satanás es un ladrón trata de robar entonces que hace el ladrón roba alguien está aquí como roba el ladrón voy a dar los pasos que el ladrón usa para robar y esto es según las palabras de Dios no crea que me los inventé número uno escoge a alguien que tenga riquezas acumuladas en otras palabras el diablo anda buscando quien ha acumulado riquezas espirituales el diablo no va a robar aquel que no tiene nada en otras palabras si no tienes gozo el diablo no te lo va a robar si no tienes fe acumulada no te la va a robar si no tienes paciencia no te la va a robar si no tienes salud no va a tratar de robártela solamente roba aquel que ha acumulado riquezas y le voy a decir una cosa el enemigo sabe exactamente lo que usted es en el mundo espiritual dije el enemigo sabe lo que tú tienes en el mundo espiritual me está entendiendo todos nos vemos de una manera aquí pero el diablo está habitando en el mundo espiritual él vive en el ámbito espiritual lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos el diablo si lo puede ver porque él vive en el mundo espiritual por lo tanto el enemigo sabe exactamente lo que posees si tienes paz el enemigo sabe el enemigo conoce tus niveles de paz conoce tus niveles de fe él conoce todo de tu vida y siempre tratará de robar aquel que ha acumulado riquezas alguien me está entendiendo número dos según el libro de Oseas capítulo seis dice que el ladrón vigila sus víctimas en otras palabras antes de robarle lo que tiene los empieza a vigilar los empieza a estudiar los mira de lejos y empieza a vigilar sus movimientos él sabe todo sabe a qué horas te duermes a qué horas te levantas a qué horas te vas al trabajo porque antes de robarte te empieza a estudiar sabe lo que estudia tus puntos débiles ay 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 dije estudia tus puntos débiles pero número tres me llama la atención esto que ladrón roba de noche sabe nuestro dios no es ningún ladrón pero dice que vendrá como ladrón en la noche y hay muchos versículos que hablan de ladrón robando en la noche porque en la noche porque en la noche es cuando usted está dormido hay muchos cristianos que se durmieron espiritualmente y el enemigo entró y ni se dieron cuenta y les robó el gozo les robó la paz les robó la familia les ha robado muchas cosas ay ay alguien me está entendiendo roba de noche cuando estamos descuidados por eso los hijos de Dios tienen que estar despiertos tienen que estar velando tienen que estar alerta de que el enemigo no venga a robarle lo que han acumulado cuánto me van entendiendo pero lo más tremendo de esto es que ladrón tiene cómplices is that the thief has partners in crime Proverbios 29 24 el cómplice del ladrón aborrece su propia alma hates his own life esto quiere decir que el diablo tiene cómplices para robarte lo que has acumulado ahora todos sabemos que los demonios son cómplices del enemigo that the demons are partners of the enemy y hasta cierto punto eso es normal lo que no es normal que haya gente que se convierte en cómplice del enemigo para robarte lo fueron las alabanzas aquí hay gente que se une con el diablo para robarte la paz para robarte la unción tiene que entender esto iglesia hay gente roba paz hay gente roba unción hay gente roba territorios hay gente que el enemigo usa para robarte lo que has acumulado no te hagas cómplice de satanás no dejes que el enemigo te use para robarle la paz a tu hermano no dejes que el enemigo te use para robarle el gozo a tu hermano tiene que tener discernimiento iglesia no podemos dejarnos usar por el enemigo para robarle algo a nuestro hermano todo el que roba está unido a satanás alguien me está entendiendo entonces que hemos aprendido hasta aquí que el diablo es un ladrón y que solamente roba al que tiene riquezas acumuladas vigila sus víctimas los roba en momentos de descuido y usa cómplices para robarte alguien me está entendiendo es muy común que el enemigo le robe a los cristianos hay mucha gente así que antes tenían algo una posición en Dios pero el enemigo entró y se lo robó antes tenían algo el poder de Dios y el enemigo entró y se lo robó antes yo conozco gente hermano que tiene una fe o tenía una fe tremenda una fe que lo que ellos decían pasaba pero entró el enemigo y se las robó ahora ya ni creen en Dios usted dice como es posible es muy simple el enemigo es un ladrón dije el enemigo es un ladrón pero hoy este año es año de restitución es año donde el enemigo va a tener que regresarte todo lo que te ha quitado hay una ley en el libro de éxodo capítulo 22 se llama la ley de restitución como funcionaba esta ley escuche esto funcionaba de dos formas la primera forma era esta cuando el ladrón robaba pero no lo agarraban en el acto aquella persona que le habían robado tenía que ir con el juez dije a la persona que le habían robado iba con el juez y le decía tal persona me robó yo no lo miré pero yo sé que él me robó y sabe lo que hacía el juez el juez lo mandaba llamar y el juez tenía que hacer una decisión si era encontrado culpable el ladrón le tenía que regresar todo le tenía que regresar todo lo que le había robado sabe lo que tenemos que hacer usted y yo no tenemos ni que pelear con el diablo solamente tenemos que ir con el juez dije tenemos que ir con el juez de jueces que aún el diablo se tiene que sujetar al juez hay alguien me está entendiendo ahora le voy a decir una cosa no vamos a ir solos frente al juez vamos a ir con nuestro abogado y nuestro abogado se llama Jesucristo vamos a ir delante del padre que es el juez y le vamos a decir señor padre el diablo me robó el gozo el diablo me robó la paz y sabes lo que el juez va a decir diablo se lo vas a tener que regresar dije diablo se lo vas a tener que regresar todo lo que el diablo te robó en el 2019 yo profetizo sobre tu vida que en el 2020 te lo va a tener que regresar en el nombre de Jesús aleluya todo lo que el enemigo ha robado se llegó la hora de que lo regrese no estamos solos iglesia dije no estamos solos iglesia tenemos un abogado es el mejor abogado que existe ese abogado no ha perdido ningún caso su nombre es Jesucristo es tiempo de que vayamos al juez y le digamos lo que el diablo nos robó y el juez va a hacer que el diablo lo regrese hay gente que le da mucho crédito al diablo pero un diablo se sujeta a la voz de Dios but the devil is submitted to the voice of God are you understanding when he was going to attack Hope he asked for permission but he said your soul you will not touch in other words the devil has to be submit to what our God says no no tenemos cualquier dios nuestro dios es el todopoderoso no te dejes intimidar por el enemigo hay buenas noticias para ti si te robó algo hay una ley de restitución que lo va a tener que regresar dele un aplauso al señor jesús si no te diste cuenta cuando te lo robó no importa lo que importa es que te lo robó y que te lo va a regresar está entendiendo ahora identifíquese con lo que el enemigo le robó tal vez fue una relación tal vez fueron tus hijos tu familia tu gozo tu trabajo tu casa yo no sé tú si sabes no tienes que venir conmigo tienes que ir con Dios y le vas a decir Señor el diablo me robó esto me dormí me descuidé pero era mío yo lo había acumulado sabe lo que el juez va a decir no hay problema yo le voy a hacer al diablo que lo regrese y el enemigo lo va a regresar me está entendiendo entonces esa era una forma que la ley de restitución funcionaba pero hay una segunda forma y esta me gusta más éxodo 22 4 si fuere hallado con el hurto en la mano vivo sea buey o asno o oveja pagará el doble no sé si alguien me está entendiendo dije pagará el doble cuál era la clave para que pagará el doble si fuere hallado con el hurto en la mano en otras palabras hay recompensa para el que no se ha dormido dije hay recompensa para aquel que ha estado velando para aquel que ha estado despierto para aquel que ha estado cuidando lo que Dios le ha dado la clave era esta si el ladrón entraba y lo agarrabas robando ibas con el juez y el juez obligaba al ladrón que no solamente te regresara lo que se iba a llevar sino que te lo tenías que regresar doble hay una doble restitución para aquellos que no se han dormido para aquellos que han estado velando para aquellos que han estado cuidando cuantos dicen amen a eso concluyo con esto como podemos evitar que el enemigo nos robe mire lo que dice Mateo 24 43 pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a que hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa la palabra clave aquí es velar en otras palabras no es tiempo de estar dormido es tiempo de estar velando yo no me puedo dormir no estoy hablando físicamente duerme sus ocho horas no hay ningún problema estoy hablando espiritualmente no se puede dormir espiritualmente porque en esa dormida descuidada el enemigo entra y te roba lo que muchos años te ha costado ¿está entendiendo? voy a cerrar con esto dice la palabra que los dones y el ministerio son irrevocables una vez que Dios te los da no te los quita pero el enemigo si te puede quitar la posición y si usted tiene un ministerio pero no tiene posición de nada le sirve entonces no puede dejar que el enemigo entre y le robe algo este es el tiempo de estar velando cuidando todo lo que Dios nos ha dado cuantos dicen amen a eso cuantos dicen amen a eso la pregunta es esta a cuantos el enemigo les ha robado algo levante su mano sin vergüenza levante su mano el 99% de los que estamos aquí cuantos quisieran que ese algo se regresara cuantos en realidad quisieran que lo que el enemigo robó lo regresara quiero que se ponga en sus pies le voy a decir una cosa y esto es lo que el Espíritu Santo me apoya